Estamos de vuelta con más noticias. Los intendentes de tránsito de la ciudad capital contabilizaron tres accidentes tan solo en esta madrugada. Este que usted ve se registró en el kilómetro 13 de la ruta interamericana. Quizás el abuso de velocidad o cansancio del conductor fue lo que hizo que derrapara y se fuera a empotrar con este poste. Cuerpos de socorro atendieron al piloto. Afortunadamente solo se reportan daños materiales. Pausa y volvemos. Quédese con Telediario.